Música Música Contaste de historia de una famosa persona como la conoce con el apodo de chona como la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no se te acerco de ella Y a robar los barrios y se compra una botella Y a robar los barrios y se compra una botella Se arranca la baza con la primera que es su Y la chonada luego buscaba el amor Y la chonada luego buscaba el amor La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chonada, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chonada, nadie te puede igualar Y la chonada se mueve Y la gente le mira Muy mejor que la tuya Para la acta de la chonada Y la chonada se mueve Al igual que le toque Ella baila de tono Nunca pierde su trate Y goza melodía Y no vale Y amor presa Contaré la historia de una famosa persona Todos le conocen con el apodo de zona O van a conocer con el apodo de zona Tu marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a robar los barrios y se compra una botella Y a robar los barrios y se compra una botella Se arranca la baza con la primera canción Y la chonada luego buscaba el amor Y la chonada luego buscaba el amor La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chonada, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chonada, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente Y la chona se mueve Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de tono Nunca pierde su trate Y la chona se mueve 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 Miren, miren, miren que bonito para él Miren, miren, miren que bonito gozar Miren, miren, miren como se vean Miren, miren, miren como se vean Es el rey del baile No creo Andale pues amas y caballeros Vamos 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 Veo, mire como se metea, Uyuyuy que cuando está loca, mire como abre la voz Uyuyuy que se sube al palo, Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su pueblo, Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete negra, Uyuyuy que ya se metió Una pobre, una bebé, me dijo a morar colorada Una pobre, una bebé, me dijo a morar colorada Vámonos para la chapa, a pasar la temporada Vámonos para la chapa, a pasar la temporada Uyuyuy que cuando está loca, mire como se metea Uyuyuy que cuando está loca, mire como abre la voz Uyuyuy que se sube al palo, Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su pueblo, Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete negra, Uyuyuy que ya se metió Una pobre, una bebé, me dijo a morar colorada Una pobre, una bebé, me dijo a morar colorada Vámonos para la chapa, a pasar la temporada Vámonos para la chapa, a pasar la temporada Uyuyuy que cuando está loca, mire como se metea Uyuyuy que cuando está loca, mire como abre la voz Uyuyuy que se sube al palo, Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que cuando está loca, Uyuyuy que ya se encontró Uyuyuy que se mete negra, Uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que cuando está loca, Uyuyuy que ya se metió Si quieres comer iguanas, yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana, se sale a calentar En el patio de Tijuana, se sale a calentar Uy, 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 igual a tan fea Mire como se crea Uy, 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 igual a tan loco Mire como abre la boca Uy, 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 se sube al palo Uy, 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 ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 no se veía de ella Uy, 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 que ya se veía de ella Uy, 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 uy Uy, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!